... Lo adelantaba Cristian Romero, bien temprano esta madrugada. Se espera una protesta en la línea C de Subterráneo. Tiene todos los detalles nuestro compañero Adrián Salón. Adrián, buenos días. Hola, Mercedes, Rubén, buen día. Nos encontramos con una protesta en la línea C, en la estación Constitución. Son vigiladores privados que prestan servicio en todas las estaciones de la línea del subte. Nos acaba de llegar la información que Metro Vías rescindió el contrato de las empresas de seguridad tercerizadas. Les comunicó a los trabajadores que se toman vacaciones hasta el día martes, pero la información que se va confirmando es que Metro Vías estaría ya disponiendo de otra empresa de seguridad, no las que ya ahora están prestando servicio. No se descarta un paro en las próximas horas. Nosotros en minutos vamos a hablar con este grupo de trabajadores que hasta el martes les dieron vacaciones. Ellos prestan servicio para una empresa tercerizada de seguridad. Metro Vías habría rescindido este contrato para colocar otra compañía. Voy a buscar a Néstor Segovia para que me confirme esta información. A ver si es así, si se descarta o no un paro para las próximas horas en la línea C. Puede haber un paro, Segovia, buen día. No se descarta, nosotros vamos a hacer la asamblea y después con mucho respeto te vamos a informar si querés. ¿Ahora va a haber una asamblea entre todos los trabajadores? Vamos a hacer una asamblea con todos los trabajadores. Hay una maniobra de Dolosa de Empresas Tercerizadas que está bien, pusieron a la Metropolitana, nosotros lo pedimos hace mucho. Nosotros no queríamos los tercerizados, lo pusieron los tercerizados y ahora burlosamente le dicen chicos, tómense en vacaciones que después les aviso dónde van a trabajar. Y nosotros si no tenemos un acta firmada con las empresas tercerizadas, donde garantice el trabajo de todos los compañeros y esto creo que va a terminar muy mal. Ahora, en lugar de estos trabajadores, ¿van a poner a otros empleados con otra compañía de seguridad, con otra tercerizada? Mirá, van a poner ahora Metropolitana. Lo que sí no quiero, por eso estamos acá, que hay una empresa tercerizada o no sabemos lo que van a tomar los talleres. Entonces, es lo mismo de los mismos siempre. Entonces, ¿por qué sacan a trabajadores y ponen otra tercerizada en los talleres? Entonces, ¿habrá algún negociado escondido? Habrá algún negociado. Pero lo que no queremos es que juegue con la voluntad de los trabajadores. Nosotros lo representamos gremialmente, pero solidariamente vamos a estar con ellos, con todo lo que yo decía. Lo que nosotros queremos de verdad, y se lo quiero decir a la sociedad, y también se lo queremos decir a los compañeros de Metrovía que están mirando. Los compañeros quieren trabajar como está diciendo. Nosotros queremos un acta en el Ministerio donde garantice el puesto de trabajo para todos los trabajadores. Pero después lo que va a suceder, nosotros vamos a hacer una asamblea y de ahí vamos a decidir qué vamos a hacer. ¿No se descarta la medida de fuerza entonces? Al gobierno de la ciudad quiero decir, el oído sordo no sirve. El oído sordo sirve para que nosotros nos pongamos más fuertes y profundizar esta medida. Le queremos decir, queremos puesto de trabajo para los trabajadores. Maniobra Dolores diciendo, vayan a su casa a tomar vacaciones, es una maniobra y un chantaje. Segovia, ¿a partir de qué hora? Habrá entonces de Néstor Segovia, ya anunciando una asamblea, donde así se va a decidir si realizan un paro en esta línea, en la línea C. Una situación muy complicada, y cierta tensión se está viviendo Rubén, porque está este grupo de trabajadores protestando, y esto concluye con el ingreso de los trabajadores al subte que toma todos los días esta vía para poder llegar a su trabajo. Así que está la policía metropolitana tratando de que no ocurra ningún tipo de incidente. Vamos a ver cuál es el resultado de esta asamblea y vamos a estar muy atentos. Adrián, 6 y 34 de la mañana, para el que está en casa, capaz ahora tiene que subirse al tren, automóvil y llegar a Constitución o alguna parada de la línea C a esta hora, porque hay que actualizarlo minuto a minuto. 6 y 34, por ahora el servicio está funcionando con normalidad. Por ahora funciona, Rubén. La primera información que habíamos recibido era que no, que no estaba funcionando, pero vamos a confirmar que sí. Están funcionando todas las líneas del subte, pero ahora en 10 minutos comienza la asamblea. Después de esa asamblea, allí se verá el resultado de estos empleados que les comunicaron que se tomen vacaciones hasta el día martes. El martes se quedarían sin sus empleos. Bueno, entonces, marcando tiempo, ahora funciona una asamblea que empezará a 6 y 45 aproximadamente. El tiempo no lo sabemos, lo que puede durar una asamblea, pero lo importante para vos, si todavía estás en casa, Adrián Salonia va a continuar en el lugar y cuál sea el resultado de esa asamblea, lo vamos a saber en vivo, sobre todo para saber el servicio. Gracias, Adrián. Y si hay novedades, no haya más. Adiós. Ahora que tiene Argentina y así, en algún momento se me tiene que dar. Jugamos tres finales y no ligamos nunca, en algún momento se nos da para más. Y la verdad que estaba tan, o estoy tan acostumbrado a que me den por cualquier cosa que dije, y bueno, que sí, y siempre lo hablamos y tenemos todo acá. Si bien hace mucho tiempo que estoy allá, mi familia está acá, la familia de ella está acá también. En un momento, Venguito le regala una pelota y le dice, la encontré en el aparador o algo así, le tiró una frase vieja. Sí. Y Messi le responde, bueno, ¿sabés qué? A Tiago no le compro muchas pelotas porque no lo veo muy enganchado con el fútbol en Barcelona. Y sí, en el club, dice, en el club, en el club, sin la B, en el club, hicieron algo para los chicos, lo llevé, pero no se entretuvo demasiado. Bueno, vamos a ver si es que se prende más adelante o más tarde. Bien, Nacho, muchas gracias. Nos vamos rápidamente a la estación Constitución. Allí está Adrián Salonia para actualizar la información al respecto de lo que pasa con el conflicto de subterráneos en la mañana de hoy. Adrián. Daniela, buen día. En primer lugar, decirte, y ya prácticamente confirmarte, que si a las 12 del mediodía no lo llama el gobierno de la ciudad a los trabajadores que están en conflicto en estos momentos, se van a arrojar a las vías, va a haber una interrupción del servicio. A las 12 del mediodía, reiteramos esta información, si el gobierno de la ciudad no se comunica con los empleados del subte que están en conflicto, va a haber una interrupción del servicio. Aquí están ellas, están todos ellos aquí. Ahora vamos a consultarlo a Segovia que está manteniendo comunicación con un funcionario del gobierno, pero vamos a recordar que hay un conflicto con los tercerizados. A ver, señor, adelante. Usted le han enviado un comunicado de parte de la empresa tercerizada diciéndole que hasta el martes tiene vacaciones. Sí, al resto de mis compañeros, a todos, hasta el martes tenemos vacaciones y después veremos qué hacemos. Usted es vigilador. Yo soy vigilador de la empresa Murata. Ahora, los vigiladores que van a ser separados de sus cargos, ¿por quiénes van a ser reemplazados? ¿Por la policía metropolitana o por otro grupo de trabajadores tercerizados? Por la policía metropolitana en los andenes y en las boleterías. Pero también tenemos seguridad que hay lugares de trabajo en cocheras, talleres, y previos. Aparte, en ningún momento estamos pidiendo planta permanente. Gracias. A ver, Segovia, ¿van a cortar a las 12 del mediodía? Es muy probable, recién me anticipaba esta información. Sí, ya se votó que si no tenemos una respuesta hasta el mediodía, los compañeros van a cortar el servicio. Pero, a ver, lo que quiero dejar bien en claro, a nosotros no nos hace feliz. No hay la expectativa, no tiene que ser porque nosotros vamos a cortar la vía. La expectativa se tiene que centrar que tenemos 200 compañeros despedidos. Entonces, yo le estoy diciendo al gobierno de la ciudad, le estoy diciendo a la empresa Murata, si ellos tratan de debilitarnos y de gastarnos con los pasajeros, porque los pasajeros son los que van a ser perjudicados. Pero, Segovia, la gente que viaja en el subte tiene que saber a ver qué va a pasar en la jornada de hoy. Por eso nosotros le hacíamos esta pregunta. Déjame terminar. Entonces, el gobierno de la ciudad, si quiere evitar y enfoque la cámara a la cantidad de pasajeros que viajan, si quiere evitar esto, es responsable de Murata, del gobierno de la ciudad y Metrovía. Es fácil. Y esto es fácil. Como dijo el compañero acá, nosotros no estamos pidiendo vida y muerte que hayan dentro de Metrovía. Pero, por lo menos, déjame un puestito para laburar. Vamos a continuar en minutos conversando con Néstor Segovia, pero ya está confirmada la información. Vamos a estar muy atentos, Daniela, a lo que ocurra a las 12 del mediodía. Adrián, recordemos solo esto, ¿será solo para la línea C? Solamente para la línea C de subte, los trabajadores van a arrojarse a las vías, así que hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir. Si el gobierno de la ciudad lo llama antes de las 12, esta medida, bueno, no se cumpliría. ¿Adrián Murata es la empresa que contrata a estos trabajadores despedidos? Es una empresa de seguridad, supuestamente. Correcto, Antonio, es la empresa que estaría en conflicto con este grupo de trabajadores que ahora está protestando. Bien, Adrián, muchas gracias, ya volvemos.